gracias amigos saluditos para todos y espero que se encuentren bien aquí nosotros nuevamente aquí adentro de la casa de aura en la cocina y hoy ya está cocinando ella y con su estufa entonces ahí les va a contar ya que les va a hacer de comida hoy para todos dice así es ahí está ahora y está el niño francis así es hola amigos también aquí estamos otra vez con un medio mal por ahí mi mamá va a explicar lo que va a hacer aquí con este pues bendiciones amigos que los cuiden bueno pues nosotros por acá vamos a cocinar hoy lo que son bueno lo que es este unos cejotitos verdad ya que ustedes pudieron ver ahí pues que se contaron varios cejotes gracias a dios el top por acá está miren ya están cocidos por acá va a venir don juan sí pues así es amigos ahí están los cejotitos ya cocidos miren esa mata hoy que le cortó de jote ya los tenía cocidos ya dice ya 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 estaban cocidos los cejotes en la mata ya estaban cocidos en la mata ya no pues hoy ya estamos cocinando de este lado sí pues para ver ahí pues de qué lado sale mejor el vídeo sí pues así es que no sale bien ajá híjole ponía vacía la guía ponía quebrada ahí ya ah ya ya ah entonces hay unos lados que no sale bien verdad pero todo tiene que buscar de unos lados sí así es entonces por acá está el sartén ya en juego yo voy a batir los huevitos verdad para poder hacerlos envueltos ya que gracias a dios pues que tenemos cejotes nosotros seguimos comiendo y no nos aburrimos verdad porque es nuestro alimento así es este es nuestro alimento del día este es lo que tenemos más fácil verdad sí es porque ya no hay que comprar este ejote solo los huevos solo los huevos y ya los hacemos y se ven ricos también el tomatito ya estamos comiendo verdad sí así es ajá pues ahí van a ver ustedes el preparativo que van a llevar estos envueltos estos ejotes forrados ajá ahí le vamos a enseñar a enfocarle los preparativos ajá así es amigo ahora Maguita está ya viendo tele por ahí estaba sentada hoy en las tenes todo estamos agujando Sí, pues. Pero acá tenemos un cable porque el tomatoriente está acá ya. Sí, pues, ya ya. De primero lo usaba ahí donde está la frontera. Sí. Pero como pusimos la estufa, ya no nos quedó espacio para que la mesa estuviera ahí. Y de este lado no tenemos tomatoriente. Tenemos uno allá y otro acá. Sí, pues, así es. Entonces, yo le digo, vamos a dejar solo cuando lo vamos a usar. Yo le digo, ya 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 no. Lo ponemos de acá porque se ve mal ahí tirado también. Ajá. Ya, ya. Está bueno. Sí. Ahí está batiendo los huevitos ahora mismo. Ustedes batiendo los huevos. A nosotros le llaman blanquillo, nosotros aquí de Chapina le llamamos huevitos. Huevos de espuma. Huevos de espuma. Vamos a ver. Ah, si ya están las tortillas ahí. Ah, si ya están las tortillas ahí. Ah, si ya he echado unos tortillas yo también. Sí, ya están ahí. Sí, ya están ahí. Sí. Ahí viene Magalí. Ahí viene Magalí. Ahí viene Magalí. o vacilo o vacilo ah ya alguien tiene todo yo creo que va a salir tenemos que ir un poquito más entonces vamos a meter otra leñita acá se nos mete la leña y acá vamos después ya 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 ahí están vertiendo un poco de calor hay bastante a pesar que acá hay un aguacero ya llovió un poquito en la mañana el calor siempre está así siempre hay calor hay calor, si es cierto siempre hay algo de calor acá aunque tal vez aunque uno esté cocinando allá afuera si pero calorcito siempre hay siempre hay siempre se siente pero que le vamos a hacer pues ah si es el clima si hubiera un clima de hielo entonces un clima de hielo para que no se sienta mucho el sol el calor así es amigos pues ahí van a ver como van a solito si entonces ahorita vamos a empezar a cocinar por acá y como ustedes pueden ver aquí está el plato miren para ir echando el envuelto lo bonito que en estas orillas de la estufa se pueden ir poniendo los trastes si así es porque no se quema no le pasa nada si ahí está pues entonces vamos a poner el primero si pues ahí está el primer envuelto lo que quiere pues es limpiar bien la estufita verdad para que no se mantenga sucia si pues así es ajá y a la vez igual que el coyotón porque el coyotón se limpia también se limpia es cierto se limpia también se le pasa la mano y se le pasa agüita para que quede bien afermasadita la si la ceniza ajá maguita tamaga miren ahí tamaga la comida está llamada si pues tamaga ¿tienes hambre? si pues hoy vamos a invitar a todos los suscriptores a comer a comer los envuelto criollos de aquí mismo los criollos cortados de la masa si pues cortados por nosotros mismos así es pues así es amigo pues ya ahí están preparando a los envueltos ya ajá aquí en esa masa los manujitos dejó si pues yo solo así solo así va si pues tienes razón mira ya como huelen ya soltaron el olor ya huelen va ya ya soltó el olor a huevo ya pues si a huevo es que soltan el olor va agüedito si así es ajá no a huevito no a huevo es que soltan el olor ¿qué tal? no somate la pared si pues la gran chucha que calor si así es amigo pues ahí está ahora sacando los primeros envueltitos miren si ya están los primeros todo duro este calor yo estoy pegado a la ventana pero chucha se siente que me quema la nuca aunque si uno esté afuera siempre hay si hay hay calor siempre hay se siente más caliente aquí que aquí a la hornilla esta ve si verdad a pesar que hay juego a pesar que hay juego pues se siente más calor aquí en la allá en la aquí ve yo digo que por el calentón del sol si ve la chucha si se siente bien bien ve gran vaporón de que entra ahí por la ventana mire pues si así es así es amigo pues ahí sigue siendo más envuelto la se le va a quitar el calor si y entonces ahí está ya salieron los primeros dice ella miren si ya salieron los primeros entonces aquí seguimos nosotros haciendo los ejotitos por acá están los primeros envuelcitos miren miren amigo ahí está como que fueran tilapias bien doraditas así se ven verdad si como que fueran mojarras ajá pero no son esos ejotitos son ejotillos entonces pues ahí vamos a invitar a todos los suscriptores si pues así es amigo ahí está haciendo más nada afuera que les pudiera dar un que bueno afuera vamos a invitarlos ahí a una buena cocinada a un buen almuerzo que corteada ajá si no se puede así es quizás algún día si pues así es como si una suscriptora que algún día quiere venir pero que haya mejor que bueno entonces le digo yo que vamos a mantener siempre sembrado cuando usted venga aigan le digo si pues de repente vienen le gustan mucho los envueltos los borrados a mi también me encantan si pues los ejotitos así forraditos o la pacaya cualquier cosita forradita es sabrosa ay si la pacaya es mariscamente si ajá oye por acá voy a sacar yo los siguientes miren este ahí salió grandote miren este y este está lujo si está llenando vuelen esos cortillos envueltos vuelen verdad aquí también esos también doraditos miren ajá si porque ya mañana pasado ya hay más cosecha si lo que si se va es el aceite aceite si pues ya terminó la botellita y pues marita se puede seguir viendo tele ay ya está viendo creo que se puede jugar a su cuarto no está ahí mmm ya o se puede dormir si pues ya conociente sueño se va a dormir si pues ajá se va a su cama y se duerme si pues ya ya ajá que bueno si pues así es ya somos tres tenemos para estar en el pueblo ya tres pero grandes ajá si salieron grandecitos ajá están grandecitos aquí todo es cantadoso lo frito ajá si como suelta el olor ajá 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 suelta el olor si yo por acá voy a licuar el tomate tengo tomate aquí si pues y un poco tomate y chile guaque ajá ya 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 ahora voy a hacer una salsita si pues ya 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 va se me ha olvidado si pues ya ya así es así es amigo pues ya ya está la salsita de tomate ya por acá pusimos todos los cejotes de vuelta miren ustedes lo pueden ver ahí los pusimos de vuelta porque este le vamos a echar lo que es también doradito si pues este le vamos a echar lo que es la salsita verdad ahí está ven ahí está mi amigo ahí está entonces esto es le voy a poner la otra vanilla ay ya ya si pues ahí quedaron ya los cejotes miren amigo entonces ahorita le puse la salsa y los voy a dejar por ahí que hervan como ustedes pudieron ver pues se le pusieron de nuevo los cejotes porque como ya están fritos entonces ahorita se le ponen para que hervan con la salsa y ya la salsa pues el tomate yo lo tenía cocido porque el chile el guaque es algo duro si pues entonces sale muy posoludo si uno no lo cose ajá entonces yo lo cose y ya por acá lo puse la salsita y ahí lo voy a dejar que pegue un par de hervores está bien espeso ya está bien si pues tiene razón y listo para el almuerzo si pues ya listo para servirle la comida a los niños y si para que ellos puedan comer a las dos docenas de hijos dos docenas dos docenas dos docenas pero con dos dos docenas para que madre doña si así es dos docenas de que dije yo a las dos docenas de hijos adiós guapo bueno pues le voy a poner yo por acá lo que es un sazón un sazón goya ya que este sazón a mi me encanta sale rico el sabor de la comida que bueno si pues hay que echar como el rojito le va a dar más color si pues así es amigo pues ahí está miren la cocinada de hijos ya está ahí está ve el preparatorio miren como quedaron los envueltos que lujo miren amigo ahí se vienen al almuerzo ahí se abra si pues así que gran bendición de comida si pues así es una gran bendición porque imagínense ya eso ya no ya no lo compra uno solo el tomatillo y el huevito si solo el tomatito y el huevito pues es lógico si pues así es entonces esto ya está amigos esperamos que les guste el video y que Diosito me los bendiga y bueno pues todos están invitados a los dejotes se vienen al almuerzo yo sé que se antoja y bueno pues cuantos no quisiera yo verdad cocinarles a ustedes también para que ustedes probaran lo que son las deliciosas comidas entonces esto ya está y para sacarlo solo lo vamos a mover hacia este lado y eso ahí se puede quedar porque para acá no llega la mayoría de fuego el fuego está en esta parte entonces aquí vamos a tapar y esto se puede quedar acá para que no se enfríe la comida también ahora si no pues ahí tengo la estufita de gas entonces vengo y lo pongo ahí encima la parrita verdad si pues así es amigos entonces que Dios me los bendiga nos vemos en un próximo video así es amigos se me cuidan adiós 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 adiós